La conferencia Juárez en Nuevo León, tenemos invitados de lujo, como ustedes podrán darse cuenta que van a abordar diversos puntos o aspectos de la vida de Juárez y cómo llegó a Nuevo León. Y voy a pedir a Sergio León que nos presente a la mesa y bueno, que inicie esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Vira. Muy buenas noches estén con todos ustedes. Procedo a la presentación de nuestros panelistas. Se encuentra con nosotros el maestro José Recéndiz Balderas, presidente de la Sociedad Nuevo Polonesa de Historia, Geografía y Estadística. También se encuentra con nosotros el licenciado Armando Leal Ríos, presidente de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña. Y también se encuentra con nosotros el licenciado Jorge Pedraza Salinas, cronista de los Herreras, Nuevo León y expresidente de la Sociedad Nuevo Polonesa de Historia y Geografía y Estadística. Muchas gracias por su presencia. Brevemente explicaré la mecánica de este panel. En primer lugar, le vamos a ceder la palabra al maestro José Recéndiz. Cada uno tendrá 15 minutos. Le estaremos dando su aviso de salida un minuto antes de que cadujen estos 15 minutos. Cada uno tendrá sus 15 minutos y al final todos ustedes tendrán la oportunidad de hacerles preguntas durante otros 15 minutos, si así lo desean. Cedemos la palabra al maestro José Recéndiz Balderas con el tema Panorama Nacional e Intervención Francesa. Maestro Adelante. Buenas noches. Buenas noches. El tema está enmarcado, que es sobre la intervención francesa y el papel que juega el ministro Juárez en este conflicto internacional. Y está enmarcado en un México que se encuentra bastante parcelado en ese momento. Un México que está violentado por una serie de restores propios de un país que recién nace a la vida independiente. Como es el caso de nuestro país, como es el caso de nuestro país, contaba como un ejército bastante corrupto en estos momentos. Carencia de dinero por todos lados, porque vivía de préstamo. Con partidos políticos todavía no muy bien delineados, ni muy bien definidos. Y hablamos de los liberales y de los conservadores. Es esta época de la vida independiente de México a la restauración de la república, lo que él y sus historiadores o algunos historiadores llaman la época de la anarquía. O sea, el término lo dice todo. Un México que se encuentra, decíamos, totalmente parcelado y que da origen o propicia la aparición de luchos económicos bastante influyentes en la vida política nacional. Como es el caso aquí en nuestro estado de Santiago Vidal, o terrazas en Chihuahua, que no obedecen de ninguna manera ninguna política nacional. Con carencia de transporte, en gran forma, que no dificulta mucho cometer el control de los distintos desórdenes que se daban en ese momento. Pero también con un país bastante atrasado todavía para estos momentos, entre el 21 y el 67. Un país donde apenas el perrocaril estaría por iniciarse en unos cuantos años más. Y el perrocaril era en esos momentos sinónimo de progreso. Y México se articulaba al mercado internacional de manera bastante, bastante deforma. Es días con días cuando se va a articular la economía de manera más sistemática. Pero que al final de cuentas va a ir conformando un país donde en su desarrollo se va a ir intensificando una vez más. Es el contexto en el cual se mueve toda esta situación en la que vamos a tratar. Un país que además, no hace mucho tiempo, ya ha parecido otra intervención, otra intervención estadounidense, que ha traído como saldo la pérdida de la demanda de la libertad del territorio mexicano. En una lección, diríamos, bastante detallada por parte de los estadounidenses. Y es con Juárez. Es otra intervención. La segunda intervención y el segundo interés. Ahora son los franceses los que han visto en México la posibilidad de establecer un imperio con un emperador que hasta eso lo fuimos a traer. Y es esto lo que va a traer a Juárez en un preliminaje que se inicia desde el 13 de mayo de 1863 hacia el norte. Entonces, ¿y por qué un preliminaje? Bueno, porque esa invasión, la invasión francesa, se da en un país que no tiene las posibilidades de una defensa efectiva, por lo menos de su soberanía nacional, y menos de rechazar de manera rápida y efectiva a los intereses unidos franceses. Eso hace, precisamente, ante el peligro de que las tropas franceses llegaran a México, Juárez se dio obligado a buscar la salida hacia el norte. Y es lógico que la busquen hacia el norte y no hacia el sur. Y era una amenaza ya muy clara de la llegada de los franceses a México. Y cuál es el trasladar a su abilete con 13 minutos y 11 carretas que traen documentos nacionales a San Luis Potosí. Ahí permanece un buen tiempo y hasta finales, hasta diciembre, mejor dicho, será obligado a trasladar otra vez su gobierno a Santillero. Y es que en esos momentos, cuando están San Luis Potosí, las fuerzas intervencionistas están amenazando muy peligrosamente con tomar San Luis Potosí. Ya habían tomado Querétaro, Guanajuato, y el paso lógico era San Luis Potosí. Y eso lo obliga a seguir peregrinando hacia el norte. Y en diciembre, en diciembre, se asienta en Santillo. Y en febrero, en febrero, también, ante la necesidad de más recursos financieros para poder sostener esa lucha, es porque los recursos eran bastante escasos, tanto temporianos como militares. Y eso lo lleva a tener que platicar, con la necesidad de platicar con Santiago Hidalgo, con el cual ya tenía dificultades desde antes de ese momento, sino desde antes. Tal si el arte Hidalgo era un liberal, y era uno de los liberales más radicales, pero el poderío que había establecido en Nuevo León lo había llevado a concentrar más intereses en un Estado que en la misma nación. Y ese poderío económico que tenía militares de que había permitido establecer una economía de guerra, se lo habían dado el apropiarse de lo que son los recursos que llegaban por matamoros y por piedras negras, a las aduanas, como te dices. Y eso le daba, le había permitido mantener un gobierno con bastantes recursos, y que además la elección que había establecido ya de Coahuila a Nuevo León desde 1856, pues le daba mayores posibilidades de establecer un empolio de esos que facilitaba el sistema nacional en esos momentos, y sobre todo por la falta de comunicaciones rápidas, para poder, y además por el debilitamiento que tenía económico y político el sistema nacional mexicano, sobre todo los poderes federales. Y Juárez ve, estando en Santillo, ve la posibilidad de platicar con Hidabo en buenos términos para llegar a un acuerdo sobre las armadas fronterizas. Y eso lo hace, y en febrero se entrevista con Santiago Hidabo. Platican, especialmente sobre las armadas fronterizas, una charla bastante tensa, y se da por esto la negativa de Santillán Hidabo. Una negativa que se va a dar en términos bastante tensos, a grado tal que Juárez, al tener que regresar a Santillo nuevamente, es impugnado por el propio hijo de Santiago Hidabo, Inalés Hidabo, y a él y a toda su cognitiva, no hubo acuerdos sobre las armadas fronterizas, Juárez argumentaba como era cierto que el interés de la nación ahorita exige que el control pase a la presidencia y que antes que el Estado estaba, el país, Santiago Hidabo, se mantiene en su posición y no hay ninguna posibilidad de arreglo. Es entonces, desde esos momentos, no había ninguna posibilidad de entendimiento entre Hidabo y Benito Juárez. Y eso se vuelve mucho más preocupante para Juárez, porque son también los momentos en que algunos generales, sobre Jesús González Ortega, uno de ellos, ya alegan que el tiempo para el cual ya ha sido electo Benito Juárez se había concluido, a pesar de que Juárez cuando sale de su peregrinaje hacia el norte, antes de iniciar ese marzo hacia el norte, había pedido al Congreso de la Unión poderes extraordinarios, poderes que el Congreso le había concedido, pero a pesar de ello, Jesús González Ortega y Manuel Doblado le están exigiendo ya que renuncie a la presidencia. Eso era realidad bastante serio en aquellas circunstancias en que se encontraba Juárez. Él, de todas maneras, regresa a Santillo y bueno, la situación se vuelve más tensa cuando Hidalgo publica, hace público un comunicado donde te diversa toda la información alegando de que lo que el presidente Juárez quería era el control del Estado y además que se sometieran totalmente las órdenes de la política presidencial. Y específicamente decía, pidiendo en un revisito al Estado, a la población de Nuevo León que se definieran por la guerra o por la paz. O sea, una determinación de la información bastante burda. Eso a Juárez definitivamente no le pareció bien y en marzo, en marzo de ese año, en 1864, va a juzgar Guatán y que cargar a Vidalgo como traidor y a toda la población que lo siguiera se le daría el mismo calificativo. Eso va todavía a establecer relaciones más tensas y la poca posibilidad de llegar a un entendimiento entre los dos personajes. Mientras eso se daba, mientras eso se daba, esas discusiones con Gidalgo, los contingentes federales avanzaban hacia el norte y cada vez era más peligrosa la situación para los republicanos juaristas. En esas condiciones y en esa situación, Juárez opta por tomar Nuevo León en abril de ese año de 1864. Y eso todavía se complica la situación porque hacia el interior de Nuevo León, Juárez no va a contar con las simpatías del grueso de la población de Nuevo León. Y esa situación nos vuelve también mucho más peligrosa para los que parecen afirmar. Agradecemos al maestro José Reciéndez Valderas su presentación. A continuación. Procedemos a preguntar al licenciado Armando Leal Ríos, presidente de la Asociación Estatal de Economistas Municipales de Nuevo León, José Pesaldaña, con el tema Linares, primer ciudad que se levanta contra el traidor Vida Ola. Adelante, maestro. Entiendo la madre presencia de todos y cada uno de ustedes en este evento cívico como una lección de civismo y de recordación a don Benito Juárez, el benemérito de las Américas, que recorrió los caminos cualvosos del norte de México y, sobre todo, constituyó a la parte del norte, también específicamente a la ciudad de Monterrey como capital de la República. De eso seguramente nos hablará Jorge Pedraza. Hemos recorrido un poco la historia de México. Leímos a Timoteo Hernández, a Israel Cavazos, a Santiago Roel, por supuesto a Jorge, y a muchos otros que hablaron de ese específico momento en que llega Juárez a Nuevo León y que constituye, por supuesto, un bastión de la República Liberal, que es independiente. En ninguna parte vemos el hombre de Linares, que está totalmente perdido. Es decir, se da única y exclusivamente la importancia de que está en Monterrey. Pero Linares juega un papel importantísimo en este proceso histórico. ¿Ustedes pueden imaginar en Nuevo León a Benito Juárez y a todos los liberales expulsados por los patrones López de Santana haciendo cigarros? Sin dinero para mandar... ¿No hacían cigarros? ¿Sí, perdón? Sin poder mandarle dinero a la familia. Y aquí entra Linares. Hay en Linares un rico... No digo terrateniente porque no le encuentro muchas tierras, pero Manuel Z. Gómez está ahí en Matamoros. La relación de Matamoros, después del puerto del refugio y de Linares, es muy estrecha. De manera tal que ahí hay un cruce bastante estrecho entre esos liberales y la gente de Linares. Y ellos se encargan de darle algunos centavos para que puedan sobrevivir con cierto decoro. De ahí va a salir, por supuesto, la Junta de Brosby. Y recordando al maestro Sedutti, no te pierdas, Hernán, procura esquematizar la historia al menos en un plazo determinado. Y estamos hablando de 1854, en que se promulga el plan de Últla, hasta, por supuesto, 1864, que llega a Juárez, a Nuevo León. Y que va a convertir a tres linarenses en gobernadores de Nuevo León. A Jesús María de Líctis y Pinillos, a Manuel Z. Gómez. Y más tarde, dentro de este mismo proceso, a Juan Crisós tomó Doria, a Juan C. Doria, a Juan C. Doria. Tres gentes totalmente identificadas con Linares. Quizás Doria, Juan C. Doria no nació en Linares, está sin piedra, pero es tan linarense o más como las marquetas inclusive, ¿no? Y ahí, vamos a ver, esa omisión de la historia de una ciudad mártir, como fue Linares, que va a pagar todo su capital, todo su dinero, todo su ganado, precisamente por apoyar, en este caso, a Don Benito Juárez, o al menos las luchas de reforma. Y luego, curiosamente, dos linarenses van a ir al Congreso Constituyente de 1857, Sotero Noriega, que es cuñado, que es con cuño, por cierto, de Jesús María de Líctis y Pinillos, ambos casados con hijas de Antonio Leales. De manera tal que ahí tenemos nosotros una relación muy estrecha del guarismo desde México en el Congreso Constituyente. Desde entonces, hay una anécdota interesante, José Sotero Noriega, que escribió una historia maravillosa de Robo León, y que escribe muchísimo sobre la batalla de Monterrey, inclusive, nos dice que él se lleva a su esposa a vivir a México para llevarse a los hijos de Jesús María de Líctis y Pinillos, para que estudien y sean hombres de bien. Ellos van a ser, ellos van a ser, los Benites y los Noriega, van a ser gente muy prominente en el Estado de Robo León, y ambos están interaccionados, primeramente, con todos los liberales que hicieron la comunicación de la Constitución de 1857, y luego también con relación a la guerra misma de reforma. Es decir, casi los tres grandes militares, que es Mariano Escobedo, Ignacio Zaragoza y José Silvete Marcaramete, se hicieron la guerra de Linares, luchando contra las guerrillas, muy agarridas, por cierto, de Robo León, José de la Garza, que verdaderamente defendía los intereses de Comopor en ese choque que hay después de la comunicación de la Constitución de 1857. Ahí se van a forjar Ignacio Zaragoza, que está mucho tiempo en Linares, Mariano Toledo, Lice Liga, y por supuesto José Silvete Arramelo. Hay algo que a los linareses no les gusta cuando yo digo que la condición cultural y política de Linares es ser proverbialmente impidigoso e institucionalmente chismoso. Pero la cultura jesuita que se arrastra a través de 300 años nos hace hacer así. Y este libro, este libro de Linares Cruce de Guerra, que es la correspondencia de Guillermo Morales, a que los linareses no tienen muy bien por qué ver a Chapecillo, no es de la élite social, realmente le informa a Vidauri de todo lo que pasa en ese proceso que va del plan de Monterrey en 1865, que es cuando comienza el libro, hasta 1864 que truena Vidauri, que truena Vidauri, exactamente. Y fue interesante el hecho de querer, de alguna manera u otra, reivindicar a un noble pueblo, a la siempre señorial y ideal ciudad de Linares, en este proceso en que ha sido omisa la historia nacional, inclusive, no sé si Jorge me puede ahorita corregir, también la historia de Rubio, pero Linares fue quemado el 9 de enero de 1865 como consecuencia de todo este movimiento. Un movimiento en donde sin taxativas, con desinterés, con generosidad, aportó todos sus bienes, todo su dinero, todos sus bienes de casa, perdón, y todo su dinero. Bueno, qué bueno, y qué noble, y qué generoso fue Mariano Escobedo, cuando después de la batalla de Santa Gertrudis, todo el botín de Camargo se rellegó a Linares, y le dijo, Linares merece un reconocimiento a su patriotismo y a su heroicidad, y le doy a hacer una hermosa escuela de niñas, que lamentablemente fue destruida en 1955, cuando se construyó la escuela preparatoria número 4, algo increíble, pero bueno, así ocurrió, le va a construir también el hospital, que sobrevive hasta 1942, y le va a construir lo más importante que requiere la gente, que es el trabajo, la gran fábrica de azúcar, la Unión. Todo eso no fue gratuito, todos los bienes y todo el dinero, y toda la gente que tenía Linares entró en este proceso, que fue generosamente correspondido por Juárez, al convertir a la gente de Linares por sus luces, por su preparación, en el gobierno, en esos difíciles años que van compuestos de la llegada de Juárez a Monterrey en 1864, hasta 1866, que es la batalla de Santa Catruz, y que comienza el derrumbe, por fin, del imperio de los franceses, y por supuesto de los traidores. Yo quiero leerles nada más un parrafito, y ojalá que este parrafito les llegue al corazón, porque verdaderamente se escribe en los frabores de ese momento en que Linares se levanta en contra del traidor Pidauro, y dice así, a las 12 de la noche del jueves 10 de marzo, ¿recuerdan ustedes que Juárez llegó aquí el 11 de febrero? ¿Es correcto? De 1864. Aquí estoy hablando del 10 de marzo de 1864. Las casas consistoriales del Republicano Ayuntamiento de Linares estaban invadidas por el pueblo. Los faroles coloniales de hojadata de su plaza principal brillaban con más intensidad, y los bechones de petróleo, enarmolados por la muchedumbre, proyectaban una luminosidad fantástica que rememoraba el descontento y enardecimiento popular que culminó con la toma de la Bastilla durante el reinado de los Capetros en la melicosa en Francia, ¿verdad? Entonces, realmente, ese día que se levanta todo el pueblo de Linares en contra de Vidao, ¿verdad? Apoyando totalmente a Juárez. Juárez estaba muy bien enterado de lo que los linareses hacían. Ya lo dijo ahí, dos grandes líneas de información tiene Santiago Vidao, Guillermo Morales, que son sus cartas. Si usted lee todas las cartas que escribe Guillermo Morales, van a ver ustedes que todo lo que es la revolución del 55, del 1855 hasta su derrumbe en 1874, la lana, los caballos, las mulas salían del noble pueblo de Linares. Y en el sentido de ese peregrino de Juárez por el norte fue apuntalado por la economía de la gente de Linares. Como bien lo ha manifestado no una vez, sino reiteradas veces María Luis Covío. Y el día que tuvo el dinero del motín de Santa Gertrudis le dice a Jesús María Benítez y Pinillo ustedes tienen todo el derecho de manejar esta fortuna en favor de ese pueblo, de ese pueblo heroico. Que si bien no es un pueblo militar, que si bien no es un pueblo de ejército, es un pueblo de luz, es un pueblo de gobierno y es un pueblo que sabe manejar la economía. Desde la junta de Brodby hasta el derrumbe total de Vidaurre siempre está latente, está presente la gente de Linares, sobre todo con lo que más cuenta. Es decir, información, movilidad, caballos y mulas y por supuesto talento para poder manejar lo que se conoce como los instrumentos del poder que bien lo hizo en momentos terribles que habrá de pagarlo total y dolorosamente el 9 de enero de 1855 cuando Pedro J. Méndez que si bien es cierto es el del mando liberal, le prende fuego a las dos terceras partes de la ciudad de Linares como una situación de quererlos amedrontar, pero no puede lo puede doblegar ese carácter histórico, carácter heroico que tiene y que se entrega sin distinción a la noble causa de los liberales, a la estructuración definitiva de lo que serán las leyes de reforma. lor eterno a Linares pueblo heroico y a su fe y sobre todo que supo corresponder a ese proceso histórico del cual hoy para ustedes damos fuego. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Luchador Juan Doreal Ríos y procedemos a concederle la palabra al licenciado Jorge Pedraza Salinas con el tema Juárez en la web. Maestro de la mente. Se preguntarán por qué estamos reunidos aquí este mes, esta semana, este día hablando de cuáles. Bueno, pues porque se cumplen 150 años de la presencia del Benemérito de Nuevo León. Los libros de la historia patria lamentablemente no había horas sino desde que nosotros cursamos la primaria hacen a un lado esta etapa. ¿De qué hablan los libros de historia de México? Hablan de la llegada de Maximiliano a México. para muchos historiadores es más importante que un grupo de traidores haya ido a invitar a Maximiliano a que nos viniera a gobernar a México. afortunadamente había una persona con su mentalidad muy clara de lo que México necesitaba y no renunció. ¿Cuáles tienen que salir como lo dijo el maestro de la Ciudad de México? Ahí se libraban y se viene al norte. Muchos caudillos han buscado siempre el norte porque como que encuentran acá apoyo. Y así fue como Juárez llega primero a Saltillo en el mes de enero de 1864. y él traía la mirada puesta de Monterrey porque como lo dijo el maestro Rezenes pues buscaban los ingresos de las hermanas. Eran muy importantes y el gobernador olvidaba que no los quería soltar porque él pensaba que eran prioridades del gobierno de los gobernadores y es importante establecer prioridades la patria es primero siempre la patria es primero entonces llega a Saltillo de Saltillo busca un acuerdo con Vidao y para eso viaja a Monterrey como aquí se dijo el 11 de febrero de 1864 y que sucede que no es muy bien recibido por Vidao y por su gente incluso peligra su vida en esa visita Juárez llega primero a Santa Catarina que es otro municipio Linares es uno de ellos pero Santa Catarina también le dio su apoyo a Juárez y ahí recibe gente recibe apoyos y llegará a Monterrey el 11 de febrero y duerme en una finca que está al poniente de la ciudad en aquel entonces podría apartar del centro de la ciudad es una casa la famosa casa del mirador que fue mutilada sin que nadie hiciera nada por rescatarla incluso en este momento la placa que tiene ahí de Benito Juárez señalando que ahí estuvo el presidente Juárez fue cubierta con pintura del mismo color de la pared entonces pasa a desatraccibida como si quisiéramos borrar ese hecho histórico lo cual es muy difícil aquí se encuentra el maestro Sergio Resenes de Saltillo y él sabe que allá en Saltillo la casa donde estuvo el presidente Juárez ha sido convertida frente a catedral a un costado de catedral y ha sido convertida en el recinto de Juárez que es la sede de su colegio povilense de investigaciones históricas pues bien no logra acuerdos Juárez con Vidarri y tiene que incluso la propia gente de Juárez le estaba jugando contra a uno de ellos doblado doblado se reunió en privado con Vidarri y tomó acuerdos en contra del presidente Juárez por eso presidente Juárez regresando a Saltillo habrá de separarlo del mando militar pero cuando regresa Juan y San Saltillo está a punto de morir del disgusto que le causó Vidarri Vidarri y su gente Julián Quiroga el hijo de don Santiago de Nalesio toma el carruaje sale el presidente por la amenaza y Inalesio va disparándole al coche presidencial allí en donde está ahora donde estuvo el club industrial de Juárez y Padre Mier ahí lo aborda Don Guillermo Printo que es uno de los personajes que acompañan a Juárez pero por fortuna no le dan alcance a Juárez Juárez llega a Saltillo en Saltillo decreta pocos días después la separación del estado de Nuevo León y Coahuila que había sido unido en uno solo por por Vidarri Vidarri intenta verlo pero Juárez no no se presta porque siente que es aquello es pura falsedad entonces de nuevo regresa a Monterrey el 3 de abril de ese año de 1864 y estará aquí tres meses y medio tres meses y trece días aquí nace su último hijo José Antonio Juárez y más que por cierto el destacado historiador don Jorge L. Tamayo lo trae en uno de sus libros que nació en Saltillo oportunamente pues hay documentos y encontramos aquí en la oficiería del registro civil y en la propia catedral las actas del registro civil y del autismo donde se consigna que nació aquí José Antonio en Monterrey pudiera ser que ya viniese doña Margarita embarazada de ese hijo pero el nacimiento se produce aquí en Monterrey en el mes de junio aquí nace también una nieta del presidente tenía don Benito 58 años de edad cuando estuvo en Monterrey cuando fue padre y abuelo casi al mismo tiempo son de la misma edad en que murió don Miguel Hidalgo y Costilla a quien le llamaban el venerable anciano padre de la página con 58 años de edad imagínense espiritual a veces vemos en la prensa ¿verdad? atropella a un anciano de 60 años pues yo esos límites no los reconozco y muchos de los aquí presentes estarán de acuerdo porque bien pues que Juanes realiza aquí una gran labor está a la defensiva está en contacto con todos y cada uno de los líderes que están en todo el país no hay internet pero él mantenía la comunicación y nunca nunca logró las manos tan es así que finalmente en 1837 un nuevo reanés general María Escobedo le ayuda a triunfar en Querétaro ese es el triunfo de la república hay tantas cosas que decir la mayoría están dichas en este libro de Juanes Monterrey que yo recomiendo su lectura porque el autor es amigo mío aquí en el blanquita tiene un ejemplar para que usted lo pueda ver el libro le estaba diciendo el maestro que hace 50 años con ese trabajo ingresé a la sociedad de historia entonces lleva cuatro revisiones ya las cuatro están votadas otra más si mire si usted me deja cuidarlos yo le prometo hacérselo llegar si sin costos no no es que no es un best seller es un best seller entonces solamente para concluir con estimado ser que tengo un párrafo caray me fue muy aprecio entonces pero más vale que sobre y no que párrafo bien estando en Monterrey Juárez recibió una invitación de Maximiliano para unirse a su gobierno y Maximiliano le ofrece que lo va a perdonar que le da la amnistía y que que se una a su gobierno que todo va a quedar muy bien entonces escribe Juárez una carta que se publica en la prensa de la región incluso en un periódico de Notamoros que dice dice Juárez a a Maximiliano he dado al hombre señor atacar los derechos ajenos apoderarse de sus bienes atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad hacerle sus virtudes un crimen y de los vicios propios una virtud pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad y es el fallo tremendo de la historia ella nos juzgará y firma Benito Juárez muchas gracias muchas gracias muchas gracias a el licenciado Jorge Pedralza Salinas cronista de los herreros de Amorion y expresidente de la sociedad de hoy la mesa de historia geografía y estadística procedemos al espacio de preguntas nada más les pido de favor que aquellos que quieran formular alguna pregunta tenemos micrófono por acá y levante la mano por favor para ir en un orden tenemos aquí bueno aclaro pide maestro que aclare que son 15 minutos entre todos no para cada vamos a proceder a la pregunta levantó la mano primero aquí el señor luego levantó la señora rojo por acá y luego procedemos aquí al señor podemos ir en ese orden se puede levantar una mano por favor le encargo el micrófono para el señor de lentes que amable gracias me interesa el itinerario de la ruta de Juárez entre Monterrey y Monterrey y Santillo en esa breve ruta mi pregunta es que supuestamente pernotó a pesar de breves momentos en Riconar antes de llegar a su a su sed de escaso que era de Santa María famosa y pues en esta Santillo no he notado documento que testifique eso si realmente estuvo ahí por cerca a la hacienda de la rinconada porque al parecer no se fue por el camino real conocido sino por dentro de Santa Catarina García por dentro y salió acá por rinconada y esta no está en Santa María no he llegado a Santillo si realmente estuvo ahí el rinconada para incluir como parte itinerario de la ruta de Juárez ¿se pregunta va dirigida a algún panelista en particular? puede que pueda constatar esa ruta geográfica no desconozco bueno hay muchos aspectos que se comentan pero que no están en documentos y lamentablemente el historiador busca los testimonios escritos busca que las piedras hablen en fin lamentablemente nuestros conterráneos de aquel entonces pues ya no viven y no yo no he encontrado ese dato como también me decían que doña Margarita más adecuada al salir de Nuevo Leal rumbo a Nueva York a Estados Unidos porque estuvo allá también Nueva York allá murió su hijo Antonio que nació aquí en Monterrey pues dicen que estuvo en Cadeira que estuvo en China pero yo no he encontrado el testimonio escrito ¿si? ojalá todos los días encontramos cosas nuevas ¿no? palabra lo haremos ¿verdad? por ahí deben estar esos tesoros porque me he encontrado también como periodista que la historia es noticia la historia da muchas noticias ¿por qué? porque aunque hayan sucedido en el pasado para nosotros son nuevas son realmente noticias yo le ofrezco investigar los maestros de lo que sí estoy seguro es que estuvo en Santa Catarina porque hay documentos hay cartas del propio presidente de un sacerdote que estaba ahí en fin todo esto de aquí el maestro Jorge Santiago que es por ahí lo puede constatar ¿verdad? ¿corrogar? en el archivo están los documentos si usted encuentra algo de bien con bienvenido vamos a seguir en el orden de las de la de como le dieron la mano por favor aquí con la señora de frente tenemos un micrófono me dio mucho la atención un pequeño libro que edita la universidad hablando de presidente donde maneja y yo no entiendo como las 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 carretas llevando todo el archivo de la nación y que encontraran una cabida con un auxilio de gente muy cerca se le está por este nombre pero lo cierto es lo cierto es que estuvieron tres años al tiempo en una cueva ahora yo digo y con que estaba mandándose a este señor francés y como se llama eso maximiliano y carlota como manejaron tres años administrativamente fiscalmente o sea yo me hago esa pregunta como manejaron los papeles porque le andaban detrás de ellos para lo que querían los documentos te quito todo poder y archivo creo yo muchas gracias hay otra otra más algo vi una revista que hablan de un hijo del maestro Juárez es bien poquito pero pues como que perdón como que se quiso valerte de ese gran triunfo de su papá y nunca no eso eso es todo muchas gracias maestros vamos a ir aquí con el señor aquí ahorita contesta lo nuestro luego pasamos con el maestro y luego bueno vamos esta pregunta es para nuestros pacientes perdón vamos a hacer un comentario en relación a la pregunta de la señora maestro no sé si se refiere al hecho de que si maximiliano y se al final de cuentas se copió los de los pacientes a la pregunta no que me pareció bien admirable que haya contado nuestro presidente con ese apoyo porque allí nos dicen que en esos tres años las personas que tenían todo el archivo de la nación protegido daban su vida y no permitían que llegara nadie sí él se fue a ese lugar porque él se recordó de que en ese lugar reyeron originales unas personas eso viene en el libro que usted señala que venían que venían a solicitar de a quejarse de que para acá un cacique regional sería apropiado de sus tierras y se acuerda de eso y dice vamos a pasar por ahí y encuentra mucha el lugar se llama Gatullo Gatullo está a unos cuantos kilómetros de Matamoros cerca de allí y Matamoros Guahuila Guahuila sí y lo llevan primero a lo que es el pozo de ¿cómo se llama? bueno después al pozo de tiene el nombre de Guahuila y luego de ahí se llevan a la cueva de Trabajo inclusive me llevaron allí gente muy entusiasta y murieron dos personas que fueron asesinadas por no porque andaban buscando precisamente dos papeles y ellos pues los vieron con su vida como se había convertido a Fares y esos papeles después de terminar la intervención francesa los van a rescatar y los rescatan ya en la presidencia de Fares eso de acuerdo con el que se señala eso lo que se comenta y bueno eso es lo que está precisamente en la información de de el que se no no sé si puedas ahondar un poquito cuáles fueron las causas razones motivos de ese acercamiento que hablas de doblado y de otra persona con cuidado porque más allá de un simple capricho podría haber todo una conducta hacia la forma de no tan siquiera de conducir la guerra sino también de un proyecto de gobierno un proyecto de nación entonces no sé si podrías ahondar un poquito porque al final de cuentas también los personajes impactan mucho en su conducta y en sus actitudes que trascienden y afectan o benefician ese acaso si yo me en el caso de Jesús González Ortega y Manuel Doblado ambos con una gran responsabilidad los contingentes militares con una victoria muy importante en Puebla con gran fama pero había ya para esos momentos bastantes inconformidades que estaba dando al mismo tiempo y las pocas posibilidades que había hecho el triunfo y eran cuestiones meramente políticas a pesar de que Manuel Doblado tenía amistad incluso con Santiago de Milaure y cuando están aquí precisamente Milaure pone como condición de que se salgan las fuerzas militares que están apoyando a Juárez aquí en Corrión y eso lo consiente Doblado sin miramientos y sin aprobación de Juárez eso no lo miren de él por eso después lo va a ser sencillo lo va a relevar pero no eran más que ambiciones de poder yo lo veo así e incluso después de que su responsable sorpresa va a ser va a tener que abandonar el país y cuando entra lo van a fusilar porque era la política era la decisión de que se tan pronto regresaran la justicia ni se pasa pero no había yo no encuentro una razón más fuerte que ya el descontento político que ya se no muy bien tenemos una pregunta por acá aquí por favor ahí él está primero y luego el señor de la doctora buenas noches pues más que una pregunta yo quiero hacer un planteamiento así como Armando hizo alusión a esa omisión que suele encubrir Linares dentro de las historias generales del gobierno y de México yo quiero también aludir a los periódicos que circularon en Monterrey en la época que Juárez estuvo en la ciudad yo he encontrado como cuatro periódicos pero no hay autores que los escriban que los aborden que nos hablen de ese tema de ese capítulo los periódicos liberales en Monterrey en 1884 justamente en Cuatro Juárez estuvo aquí hace 150 años su tratamiento general muchas gracias el señor de lado nos había solicitado una pregunta para felicitar a la sociedad de la historia de la estadística de la nación de cronistas José de Saldana que en combinación con la dirección de el estado organizan este evento en un momento trascendental en la historia de Coahuila y Nuevo León efectivamente en Coahuila se iniciaron los eventos el 9 de enero que es cuando llega el presidente Juárez a Santillo ya desde diciembre habían llegado doña Margarita y parte de su familia y bueno yo lo que comentaba sobre el juego del tabaco efectivamente al regresar Juárez después de estar aquí en Nuevo León por el acercamiento de las tropas imperialistas sigue una ruta diferente y los cronistas ya han hecho en el caso de Coahuila la ruta de Juárez y con una bandera nacional y ya ven cómo son de tercos los cronistas en cada lugar donde estuvo Juárez hicieron el recorrido la ruta de Juárez yo quiero hacer dos planteamientos uno efectivamente el 4 de septiembre de 1864 Juárez deja Coahuila y allí en el gatullo que le nombra Congregación Hidalgo entrega parte de los archivos de la nación que los custodios laguneros que fueron varios los que murieron torturados en la cueva del tabaco el 4 de septiembre hablan de culminar los eventos en la congregación tomó de Matamoros hace todos los años con el apoyo de una escuela técnica la ceremonia en la cueva del tabaco pero ese mismo día 4 de septiembre de 1864 Santiago Vidal Quiroga y otros se adhieren al imperio curiosamente esa misma francia bien ¿cuál fue el cargo importante que recibió Vidalgo en la corte del emperador Maximiliano y en qué condiciones en la plaza de Santo Domingo el general Porfirio Díaz fusila a Santiago Vidalgo en su condición como bien lo dice el licenciado de un traidor después de haber sido brazo fuerte como todos los gobernadores que tenían el poder económico y no la república había defendido a la reforma por eso el constituyente le apoya a Santiago Vidalgo y no logra con el autor de la fuente y otros diputados constituyentes por comida que en la constitución de 1857 aparecemos como estado de Nuevo León y Coahuila y traición al final dos cosas ¿qué cargo ocupa Santiago Vidalgo que tiene que ver con los dineros en el imperio de Maximiliano y dos ¿cómo estuvo ese acto final con el fusilamiento ahí en la plaza de Santo Domingo en la ciudad de México de Santiago Vidalgo bueno él le dio la responsabilidad del dinero que ahorita se me está dando el nombre específico tesorero tesorero y cabe señalar que que Vidalgo es denunciado porque no lo encontraba vivía en México en una casa y escondido y lo denunció un gringo porque no le pagaba la renta de la casa porque no tenía dinero y así fue como lo encontraron y lo fusilan con vendado en los ojos y por la espalda como deben ser los traidores con música una pregunta más aquí aquí está el micrófono para Mario bueno antes que nada para felicitar a los panelistas por su excelente sus excelentes exposiciones bueno la pregunta es ¿cuál consideran ustedes que es el origen de la problemática Juárez Vidalgo y se habla mucho de lo de las aduanas pero también se habla generalmente los historiadores así lo manejan sobre esta cuestión y ese movimiento que se dio en 1860 el llamado movimiento de los congresistas se dice al menos que ahí fue el origen de ese rompimiento entre Juárez Vidalgo y no sé cuál sea la opinión de los panelistas porque probablemente a raíz de ese movimiento del 1860 se da ese rompimiento ya ese sentimiento de Vidalgo y contra Juárez pero pudiera haberse agravado con la situación de las de las aduanas ya cuando se les solicita el apoyo durante la intervención francesa entonces yo quisiera saber la opinión de los panelistas en este sentido o si hay algún otro motivo que diera origen a esta problemática tan polémica tan interesante de Juárez Vidalgo bueno yo pienso que que no es de ahora el tema de la tradición tan es así que bueno un grupo de de reaccionarios a ofrecerle el gobierno de México a el lugar donde donde estaba Maximiliano resultaba muy atractivo para evitar o bien manejar las aduanas si usted tiene un presupuesto a su disposición que le vengan a decir de repente que ya no lo tiene eso duele ¿verdad? eso duele y sobre todo que él se sentía muy nuevo en eso él aducía que era para el Estado de Bogotá no para él y en ese grupo pues hay gente como de Bogotá que también saben que la tradición paga que puede pagar insisto no es de ahora el tema de la tradición es es algo hay un libro por ahí muy interesante sobre la tradición se me va el título ahora pero tiene sus atractivos en este caso pues era el poder ese era el mayor atractivo y se había manejado a su antojo dos Estados unidos en uno solo Nuevo León y Coahuila por cierto salvo un poquito del tema para decir que en ese periodo en que están unidos Coahuila y Nuevo León nace Venustiano Carranz y por eso el desgobernador Moreira se molestaba conmigo porque yo decía que los Nuevo León compartíamos con Coahuila el origen de Carranz ¿De pesquería no? ¿Su abuela era de pesquería chica? No y aparte cuatro cien pertenecían pertenecían al Estado de Nuevo León y Coahuila por su género donde él nació en ese año formaban parte del Estado de Nuevo León y Coahuila pero en fin lo sintieron con todo respeto para el maestro de los cien que es Coahuila no queremos robarse esa carnaza queremos compartirlo un comentario porque es muy interesante cómo se va impugando esta diferencia fuerte y sobre todo vuelvo nuevamente a mencionar Linares Julián de Guión está ahí cuando le manda una carta Vidal diciendo que él va a ir por Raúl o por detrás para darle escorral a los congresistas y terminar con ello lamentablemente el mensaje se conoció y lógicamente por el centro de la montaña se va Eugenio García le da ahí en Ramos de Arispe mata a Rafael Suadro y de ahí hay un rompimiento muy fuerte entre los dos grupos pero obviamente siempre hay un origen y ese origen se origina por una infidencia podríamos llamar así de la carta que le manda Vidal a Julián Ligado a Linares que ahí está saqueando por supuesto los tesoros porque siempre se iban a esa ciudad que tenía recursos y ahí inmediatamente por la sierra lo conocen los congresistas en Galeana de que por allá va el Vidal y yo siento que ahí tú sabes lo que ocurre después la gente definitivamente abomina de Vidal y se va al centro y se empieza otra lucha llámese Arberri llámese María Roberto Martínez y Modesto Arriola que por cierto está ahí en ese año muere especialmente del 64 pero realmente hay un origen de ese rompimiento de Vidal con los liberales que lo habían hecho a él en este caso todo lo que yo menciono ahorita porque evidentemente estamos hablando de un contexto histórico y en este caso los que participaban ya los he mencionado obviamente para darle fuerza militar a Vidal le pasamos el micrófono aquí a Esaú por favor bueno para mí es una propuesta para el licenciado Pedraza y sobre todo para el maestro Receres como presidente actual de la sociedad histórica como bien dijo el licenciado Pedraza Juárez pernoctó en la casa del Mirador el 11 de febrero de 1964 pero el 12 y el 13 de febrero de ese mismo año pernoctó en la casa de Manuel Zeta Gómez que es actualmente el Banco X que está en Galeada y Padre Miel y en la casa de Manuel hay una placa y en el Banco X no hay ninguna placa que mencione que ahí pernoctó Juárez dos días y propuestas para poner alguna placa en ese lugar de que Juárez pernoctó esos dos días y poner también que esa casa perteneció al exgobernador y constituyente de Nuevo York a los Zeta Gómez definitivamente tiene razón realmente la gente la participación de Manuel Zeta Gómez fue fundamental desde cualquier punto de vista menos viendo lo del aspecto de militar que generalmente es lo que la historia nacional dice habla de batallas habla de muertes habla de traiciones pero muchas veces no ve el aspecto humano en que se movían todos esos personajes y realmente Manuel Zeta Gómez ya lo comentaba al principio tiene relación con Juárez desde el 64 y la sigue teniendo como constituyente y la sigue teniendo después con la defección de Vida y sigue apoyando invariablemente a Juárez durante todo el tiempo que está aquí es decir no es gratuito ese apoyo que en última instancia ahí se tomaron acuerdos vitales que obviamente eran y reconciliaban las posiciones de los dos tanto de Juárez como Vida entonces como te digo los lugares históricos lo de la prueba del trabajo es muy serio porque hay una novela muy bien por penalizada y la situación de Manuel Zeta Gómez que verdaderamente cargó con toda esa estadía de Juárez en el norte pues realmente no la toman muy en cuenta se toman en cuenta las batallas inclusive como decía Toño es importante saber si estuvo en Riconada donde durmió así se pierda muchísimo de vista los eventos que ocurrieron en China y en Bravo y en Dr. Cos y en los Altama nadie de los que estamos aquí hemos visto que la gente de Altama de China de Bravo de Dr. Cos fue prácticamente los que van a empezar a engrosar ese ejército que a nivel de cuentas como bien lo ha escrito Mario Treviño llevaron a cabo la derrota del imperio en esta carrera de Turismo ¿Panamo Palacios tiene un comentario o una pregunta? Muchas gracias primero que nada felicitar al panel y respetos tengo el gusto para ser el privilegio de conocer a los cuatro excelente concurro con la mayoría de los aquí presentes y quisiera agregar un poquito a la propuesta del profesor Sergio Reséndiz de Santillo él nos comenta que el jueves 3 de abril se conmemora el 150 aniversario que el presidente Juárez establece el gobierno de la República en Monterrey creo que es una excelente propuesta del licenciado Saúl García y muchos de los de aquí presentes de recordarlo y volver también a arreglar esa placa que está tapada poner otra más y por qué no también como nos lo solicita el profesor Sergio Reséndiz que se me hace muy buena idea poner una placa en el edificio donde estaba establecido el Palacio de Gobierno darme una una arregladita en las calles de Escobedo y Morenos entonces si ustedes están de acuerdo y nos acompañan en estos eventos me gustaría pues a través de conocidos amigos buscar el patrocinio de estas placas hacerlas y que el 3 de abril nos acompañaran no nada más a una guardia de honor en su monumento sino también establecer las placas a reserva de su mejor pina sobre este comentario Juan Ramón me gusta porque hubo un tiempo en donde Timoteo Hernández Ciro del Cantú toda la raza de Monteporelos estaban muy atentos a eso de que nos hemos perdido muchas veces a veces en la obligatoriedad de nuestra parte de hacer algunos señalamientos de este tipo es decir cuando se rescataron inclusive los restos de no sé si Ivete Ramírez se llevaron al monumento como muchos otros era un grupo de gente muy bien establecida pero que contaba con el aspecto con el respaldo del gobierno de repente bueno se ha sido un poco visto en esto y que bueno que está todo aquí presente porque verdaderamente la propuesta que hace aquí el caballero es muy de tomarse en cuenta y buscar la manera ya lo ha dicho muchas veces Héctor Caín que lo vivió es decir si no tenemos el respeto por los estados si no tenemos el respeto por los lugares que son parte de esa historia entonces estamos hallando Coahuila lo hace y bueno esto hay que tenerle mucha envidia y nosotros cuando estuvimos en el colegio de historia estuvimos en Coahuila y en Talín y sabíamos en aquel tiempo la pasión que la gente tenía por cada uno de los hechos históricos aquí como que la gente es mandada a la productividad a la industria pero bueno de alguna manera u otra el sentimiento y el espíritu de cada uno de los que constituimos del pueblo nuevo debemos de ser muy celosos de esos detalles o de celebrar vaya una situación tan sentida como es Juárez en Monterrey constituido además como capital de la región si yo quiero aprovechar que está aquí el director de la región cívica y su propuesta y un poquito más allá nos hemos dado cuenta que muchas placas en nuestra ciudad han desaparecido van y las venden por kilos les dan 20 pesos por ellas no respetan ni a los muertos los panteones han desaparecido cantidad de placas en la plaza que lleva el nombre de Rogelio Cantú en la colonia de Cumbres solamente quedó el pedestal pero nadie sabe que lleva el nombre de Rogelio Cantú el fundador del periódico El Correñé en los herregas la estatua de Bicorro tenía placas en los cuatro costados ya no tiene ninguna la propuesta es vamos a luchar porque se pongan placas pero vamos a buscar otros materiales puede ser el mojado puede ser el granito algo que cuando intenten desprenderlo se quiebre o que no les den nada por ellos que les resulte improductivo a los ladrones porque eso de que no respeten ni la paz de los sepulcros ya va muy lejos hubo un tiempo incluso que desaparecieron los monumentos en el Cerro de la Silla donde el alcalde lo vendió el hermano de Reyes hubo un tiempo en que abrieron una avenida en el panteón del Roble y se llevaron ahí varias tumbas entonces respetemos a los muertos no solo respetemos honremos y demos un sepulcro para ellos de honor Guadalajara el distrito federal tiene la rotonda de los hombres ilustres Santillo también tiene ¿por qué no revivir aquí el proyecto de crear una verdadera rotonda de los personajes ilustres no solo la que está aquí en la en la gran plaza ahí debajo de los monumentos de los próceres o que algunos están dispersos en un panteón otros en otro es decir hacer una verdadera rotonda de los personajes ilustres se hablaba de lugares de los espados pudiera ser un sitio para ello se hablaba también del paseo de Santa Lucía en fin ideas hay muchas pero hay muchos personajes que aún faltan incluir en esas en esas necrópolis yo creo que no debemos olvidar me comprometo a buscar los patrocinadores y el material este para tomar esa propuesta en la siguiente reunión nos ponemos de acuerdo muchas gracias muchas gracias a todos ustedes su presencia y por supuesto a nuestros panelistas que se hayan compartido su conocimiento y es el ánimo que imponen sus palabras muchas gracias buenas noches gracias 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 gracias